Con 106 votos, la bancada del Partido Patriota y sus aliados votaron este jueves por una planilla para la Junta Directiva del Congreso para el próximo año. La planilla está presidida por Pedro Muadi, primera vicepresidenta Mirna de Coro, ambos del Partido Patriota, segundo vicepresidente Christian Bucinot y tercer vicepresidente José Gándara de Creo. La votación transcurrió entre la protesta del Partido Libertad Democrática Renovada, cuyos diputados sacaron megáfonos porque no se les daba uso de la palabra. Durante la sesión se presentaron tres planillas, la uno que representaba a los oficialistas, la dos cuyos integrantes declinaron y la tercera promovida por líder. Baudilio Hichos, integrante de la planilla 3, pidió 10 minutos de receso antes de la votación, pero la directiva no le concedió y procedió a votar. Luis Chávez de Líder y otros diputados se confrontaron entre sí con empujones y gritos. Luego de la elección, Gustavo Echeverría Mayorga, diputado del Partido Patriota por Zacapa, denunció que un congresista le lanzó un paquete de cohetillos en el rostro. Por su parte, los diputados de Líder censuraron a la actual directiva porque los dejó al margen de la discusión y elección de los directivos. La sesión legislativa de este jueves comenzó a las 13.14 horas, con cuatro horas de retraso. Al comienzo de la sesión, los diputados aprobaron la sesión permanente con 93 votos. Con información de Jessica Gramajo e imágenes de Álvaro Interiano, reporta para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.